Bueno, yo voy a leer un poema que se llama Donde Más Me Duele. Manténme la mirada. Ignora todas mis condiciones y obligame a no ser quien mande. Apunta con tus intenciones directamente donde más me duele. Hasta que sangren mis aires de buen chico. Da la vuelta al marcador. Destróname del asteroide B612. Rompe todos mis escritos. Dime qué ves al colocar en primer puesto tus verdades. Dime qué sentirías si me olvido de este micrófono y me siento a tu lado. Yo creo que la canción de la madrugada quiere sabernos unidos. Hace que forjemos un lugar sin espacio, donde poder eclisarse y desafiar el mundo desde nuestras miradas. Invítame a rebalar por tu cuello, a naufragar hasta la orilla de tu cama. Rimémonos juntos. Deposita vida en mis labios y no permitas que la voz de mi poesía se silencie. Aplausos. 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 ¡Vale, igual!